Bienvenido al lugar donde a diario te informamos con las noticias más importantes del acontecer nacional, aquí en Hechos Internacionales. Descarada e insensible es la jueza que está a la orden del régimen de Nicolás Maduro y que se presta para ser partícipe de todas las aberraciones que el dictador comete en contra del pueblo y de quien se le opone. Te hablamos de Claudia Carolina, la jueza que tiene los casos más emblemáticos de militares presos en Venezuela y quien desde hace más de un año no da despacho en el Tribunal Supremo de Justicia. Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón va al tribunal con frecuencia a celebrar cumpleaños u otros eventos pero tiene paralizado los procesos de numerosos detenidos, muchos de ellos torturados. Casi un año desde febrero de 2019 tiene la jueza militar primera de control, Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, que no da despacho. Ella salió supuestamente de permiso postnatal. El caso es que va al tribunal con frecuencia a celebrar cumpleaños u otros eventos pero de los casos de numerosos militares que están presos, muchos de ellos maltratados, ella los tiene paralizados. ¿Qué les parece la actuación de esta jueza del régimen? ¿Será que piensan que serán eternos en sus cargos y que nunca la justicia les llegará? Bueno, ya te contaremos más sobre este caso que tiene indignado a más de uno así que no te muevas de tu lugar y recuerda compartir esta información con tus familiares y amigos. La manera muy particular en que se adelanta la justicia en Venezuela coloca a quienes están presos en la Dirección de Contrainteligencia Militar en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde así como a los de los anexos militares en Santa Ana, en Táchira y La Pica, en Maturín en estado de indefensión y violación al debido proceso. Lo más grave de lo que está sucediendo con esta jueza quien además es mayor del ejército venezolano es que en la audiencia preliminar decide que los imputados vayan a juicio pero no envía los expedientes al tribunal de juicio por lo que deja a los militares presos en estado de indefensión. Es así que no hay quien decida sobre hechos necesarios relacionados con los detenidos no hay amparo judicial que valga si usted llama al tribunal un hombre contesta en este tribunal ya no hay despacho hasta el 15 de enero si usted insiste en saber qué pasa la respuesta es entramos en vacaciones navideñas. Nuevamente este año desde diversas fuentes el gobierno dejó correr la esperanza hace casi dos meses de que dejaría en libertad a un número de presos políticos entre ellos a muchos militares. El único preso beneficiado en un escenario que aún no está muy claro fue el diputado Edgar Zambrano quien salió con el cuento de que intercedería por varios detenidos. Extrañamente el que apareció en escena hablando por debajo de cuerda con personas que le llegaron a varios familiares de detenidos militares fue el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. La estrategia del gobierno siempre fue lograr que las familias hicieran silencio con la promesa de que si se portan bien y no hay denuncias en los medios de comunicación ni en las redes sociales los iban a incluir en la lista de los liberados y ni uno lo ha sido aún. Los familiares han soportado con estoicismo atropellos, violaciones a los derechos de los detenidos agresiones verbales e incluso físicas. Mejor no digamos nada porque de repente no lo incluyen en la lista. Mientras tanto, los funcionarios de inteligencia sonríen ante tanta inocencia. Nunca estuvo planteado liberar a 20 militares emblemáticos de los imputados por traición a la patria o instigación a la rebelión. Todo el año ha corrido sin que el tribunal de la jueza Claudia Carolina de Mogollón haya habido gestión judicial. Ese tribunal de la jueza Mogollón tiene los siguientes casos emblemáticos. El del general en jefe Raúl Isaias Baduel detenido el 12 de enero de 2017 e imputado por instigación a la rebelión contra la libertad, integración y dependencia de la nación. Su situación es que está aún sin audiencia preliminar y sin juicio. Se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad del Fuerte Tiuna. En este caso, hay siete sargentos detenidos el 18 de enero de 2017 imputados por los delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión. Están incluidos en la cárcel de Ramo Verde atravesando problemas de desnutrición. Ellos son el segundo sargento mayor Jairo Elibe Llegas Moreno, el segundo sargento mayor Noé Ricardo Romero Lugo, el sargento primero Jackson Enrique Lozada Matute, el sargento primero Rubén Augusto Bermúdez Oviedo, sargento primero Juan Francisco Díaz Castillo, sargento primero Javier Rafael Peña y sargento primero Feidy Rafael Montero. Ninguno de ellos tiene juicio. En el llamado caso Copeil Escudo Zamorano, de marzo de 2017, fueron detenidos en base a un informe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el coronel Ricardo Somacal Luongo y el capitán del ejército Ángelo Julio Heredia Gervasio. El cargo es instigación a la rebelión y sin juicio. Por el caso Armagedón, en manos de la juez Mogollón, hay 14 detenidos. El general de división de la Guardia Nacional Bolivariana, Pedro José Naranjo Suárez, el general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana, Nelson José Morales Guitiam, el capitán de navío, Luis Humberto de la Sota Quiroga, Ruperto Molina Ramírez, el coronel Juan Pablo Saavedra Mejías, el mayor Abraham Américo Suárez Ramos, el mayor Adrián Leonardo de Gobella de Sosa, el mayor Ricardo Efraín González Torres, el capitán de corbeta Carlos Gustavo Mascotay Rauceo, el teniente de navío, Julio Escola Lugo, el teniente de fragata Elguías José Noriega Manrique, el teniente de fragata Gustavo Enrique Carrero Angarita, el teniente Edinson Jean-Pierre Márquez Caldera y el tercer sargento mayor Edinson Morillo Mujica. Ellos tienen imputados los delitos de instigación a la rebelión contra el decoro militar y están sin juicio. Y hablando de los maltratos y las injusticias a las que están sometidos los militares que se encuentran en calidad de presos políticos, les comentamos que la abogada Tamara Suju denunció que luego de la fuga del capitán Ángelo Heredia, Luis Alejandro Mogollón Velásquez fue castigado por el director de Ramo Verde en represalia por la fuga de su compañero de celda. Denuncia, el director de Senapromil Ramo Verde ha ordenado castigar en la celda El Tigrito por tiempo indefinido al preso político primer teniente del ejército Luis Alejandro Mogollón Velásquez, quien compartía celda con el capitán Ángelo Heredia que se fugó ayer. Así lo posteó Suju en Twitter. Según la directora del Instituto Cazla, Mogollón está muy delicado de salud. Presenta fractura craneal, hipertensión arterial, letargo, convulsiones, vértigo, desnutrición, presión en el cerebro, entre otras afecciones. Suju condenó. El director paga con Mogollón su responsabilidad en la fuga de Heredia que se le fue por la puerta principal. Será su responsabilidad si a Mogollón le pasa algo ya que está muy delicado. Importante decirles que los propios custodios disidentes están indignados con este caso y temen por la integridad física de Mogollón en esa celda podrida con ratas oscura y húmeda. El capitán Ángelo Julio Heredia fue detenido de manera arbitraria el 2 de abril del 2017, 20 días después de denunciar ante el Ministerio Público el contrabando de gasolina en el estado Táchira. Ángelo Heredia se encontraba adscrito a la compañía 1047 del Ejército en la comunidad de Coloncito, estado Táchira. Hasta el 25 de diciembre Heredia estuvo recluido en la cárcel de Ramo Verde ubicada en los Teques luego de ser imputado por un tribunal militar por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión ni atentar contra el orden de la Nación de las Fuerzas Armadas Nacionales. Además, se le vinculó con el golpe Fénix presuntamente fraguado por funcionarios del Ejército contra Nicolás Maduro. Reseña el portal accionlibertad.org que, aunque los delitos imputados al capitán eran muy complejos, el Ministerio Público realizó la acusación sin comprobar cómo habían sido perpetrados. Alonso Medina, abogado asociado del foro penal, asegura que Ángelo Heredia es un preso político inocente. Familiares del capitán Heredia han insistido constantemente al presidente en disputa Nicolás Maduro a que lo libere. Sin embargo, Maduro ha hecho caso omiso a la petición. La señora Cristina Heredia, madre del capitán Heredia, en una oportunidad pidió ante las cámaras de NTN24 la liberación de su hijo. Maduro, por favor, dame a mi hijo. Tú sabes que yo era mucha vista, yo voté por Chávez y después voté por ti. Por favor, dámelo para mi casa, dijo la señora en ese momento. Hasdash Venezuela denuncia el director de Senapromil, Ramo Verde. Otro caso que ha conmocionado a la opinión pública ha sido la aprehensión de Gilbert Caro y de Víctor Hugas. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al régimen de Nicolás Maduro cumplir con las normas de protección que rige la ley venezolana para con el diputado venezolano Gilbert Caro. El organismo informó que han recibido denuncias de los abogados y familiares del parlamentario y de distintas organizaciones pro derechos humanos que alertan sobre las violaciones en su contra. Hasdash Mecheve de la arroba CID ratifica deber de Hasdash Venezuela cumplir con medidas cautelares otorgadas a favor del diputado Gilbert Caro y exige una vez más que se respeten sus derechos a la vida integridad y debido proceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recuerda al chavismo que las autoridades del país deben cumplir con las normas firmadas en los acuerdos y deben ser garantes de la vida de sus ciudadanos. Con la impotencia que se siente dar a conocer estas noticias que llenan de zozobra al pueblo venezolano nos despedimos por el día de hoy gracias por seguirnos esto fue Hechos Internacionales